Espero que se haya empezado a lo mejor y sean bienvenidos a un nuevo video del Rincón de los Pairs Esta vez les voy a traer un nuevo video al canal y esta vez un nuevo deck profile de mi deck Machina Terion Así es, les voy a traer este deck que me gusta mucho, realmente yo no le había traído actualización Porque hasta el momento no le había hecho muchos cambios, pero ahorita ya cambié un poquito la estrategia Ya le hice algunos cambios para mejorar su consistencia, en general todo lo relacionado al deck Y pues espero les guste este nuevo deck profile que le voy a hacer Sin más, pues empecemos este video y como siempre recuerden pueden encontrar la decklist aquí abajo en la descripción O pueden encontrarla en Yu-Gi-Oh! Neuron, ahí siempre la subo Igualmente pueden encontrar el código para Neuron aquí abajito Sin más, empecemos con este nuevo video y como siempre vamos a empezar por el main deck Primero, para comenzar por el main deck, iniciemos con Machina Citadel Citadel, una carta simplemente buenísima para la estrategia La mejor carta machina en mi opinión, porque regresa, se invoca muy fácil Realmente, tirarla también es muy sencillo Entonces, simplemente es una de las mejores cartas en la estrategia En mi opinión, es uno de los mejores boss monsters de main deck que existen Y pues, eso lo hace uno de los mejores monstruos En mi opinión, llevarlo a 3 es de las mejores cosas que puedes hacer Ya que realmente, si te encuentras cosas como pueden ser el shifter Te puedes encontrar cosas contra cementerio Pues, realmente y que te quiten varias copias Pues tener las 3 copias de Citadel es más que excelente y bueno Sin más, 3 copias de Citadel, chulada de carta Machina Citadel Sigamos con el siguiente monstruo y también uno de los mejorcitos Reinforce de la maquinaria Reinfuerza Este monstruo, igualmente, es muy fácil de invocar Es realmente sencillo Únicamente tiene que estar en cementerio Quitar las cartas en cementerio Que hagan más de 2 si no mal recuerdo Y además, aquí también, también lo que hace muy bueno su efecto Es que cuando se va, pues, te regresa a sus monstruos que desterraste Entonces, lo hace muy bueno este monstruo Y realmente, también los efectos que tu oponente active durante la hora del face Pues, este monstruo los va a negar Entonces, está muy interesante también Reinforce de la maquinaria Chuletón de carta Seguimos con el siguiente monstruo Machina Fortress Machina Fortress El Machina viejito El Machina que todos conocemos Chulada de carta Chulada de monstruo Y, pues, realmente, es una de las mejores cartas dentro de la estrategia También para limpiarnos Una que otra cosa que nos esté molestando en el campo Pues, va a ser bastante bueno Y, aparte, su manera de invocación Pues, es de las mejores que existen en el juego Ya teniendo cosas como maquinaria Como Reinforce Como Cital Pues, esas se las quitas Muy fácil Las envías a cementerio Para que estos invoquen de manera especial Y, pues, invocas a Fortress Chulada de monstruo Muy, muy bueno Por eso vamos a llevar dos copias De este bonito monstruo Seguimos con otros monstruos Machina Machina Eye Rider Machina Eye Rider Lo vamos a llevar a dos Este Machina, en mi opinión, me gusta mucho Es uno de los mejores Machina ¿Por qué? Porque te genera juego Durante el turno del rival Tu opponent no se espera Que puedas traer, por ejemplo A Cital del Cementerio Y, por el efecto del propio Cital Del Cital, pues Se encadena lo que tú hagas aquí con Eye Rider ¿No? Se hace en otra cadena Y, pues, lo invocas de manera especial Lo que hace que generes mucho juego Con Eye Rider Durante el turno oponente Por ende, vamos a llevar dos Dos, me parece muy bueno A tres, lo llevaba antes Pero, me parece mejor a dos Es más que excelente Llevar esta carta a dos Chulada Machina Eye Rider Seguimos con una carta Que nos va a generar combo Y también su hermano Pero durante nuestro turno Machina E-Radiator E-Radiator Una carta que nos va a generar combo Y nos va a generar más y más jugadas Realmente, por un lado Eye Rider es para jugar En primer turno Y, en mi opinión Machina E-Radiator Es para ir en segundo ¿Esto por qué? Porque ahorita van a ver también Algunas cartas que tenemos Para segundo turno Y, pues, nos serán de ayuda Junto con esta carta Por ende, vamos a llevar dos E-Radiator Igualmente, en primer turno E-Radiator Es una carta excelente Y muy buena de llevar Por ende, vamos a llevarlo a dos Chulada de carta Machina E-Radiator Y seguimos con Otro Machina potente Choncho Machina Troncha Metal O Metal Cruncher Este Estos dos monstruitos Esto va a ser uno de nuestros Buscadores principales Uno muy bueno Por cierto Para nuestros monstruos De atributo tierra Entonces va a ser Excelente por esa cuestión Va a ser muy bueno Vamos a llevar dos Y vamos a pasar con El siguiente monstruo El siguiente monstruo Por supuesto Machina Gearframe Gearframe Sigue siendo el buscador Por excelencia De la estrategia En mi opinión Es una carta Que va directo A lo que quieres buscar Metal Cruncher Pues Tiene ese factor Suerte Pero En este caso Machina Gearframe Si es para ir Algo directamente Por él Por la carta Que tú quieres Entonces eso Lo hace muy bueno Y también La ventaja De Gearframe Es que al ser un monstruo Unido Se puede unir Algunos de nuestros monstruos Machina Y evitar su destrucción Además por su nivel Es un nivel 4 Un nivel excelente Para los monstruos Exil Que ya veremos Más a continuación Y ya vieron Uno de los monstruos Principales Que llevamos En nuestro extra deck Para generar Bastantes estragos En la estrategia Del rival Por eso Vamos a llevar Tres Machina Gearframe Y por supuesto Pasamos por Los últimos Monstruos Machina Que pues Son parte De estos monstruos De oscuridad Machina Posestorage Posestorage Va a ser fundamental Para hacer como les dije Nuestros Exil Rango 4 Y pues va a ser Excelente Por esa razón Su segundo efecto No va a ser Del todo útil De vez en cuando Lo vamos a utilizar Pero realmente El que nos interesa Es el que se invoca Para poder Traer de regreso A monstruos Por ejemplo Gearframe Desde nuestro cementerio Y de esta manera Traerlo A nuestro campo Y hacer Posteriormente Exil 4 Entonces Va a ser Esa es la razón Principal De llevar Dos Posestorage Y con esto Pasemos al Siguiente Monstrito Machina Reserverage Reserverage Se podría decir Que es el Honesto De la estrategia Es la carta Que nos va a generar Esta ventaja En algunos casos Donde el oponente Tenga mayor ataque Y realmente Muchas veces Nos esperan Esta carta Entonces Reserverage Lo vamos a activar Y nuestro oponente Se va a estampar O en dados casos Que nosotros Queremos pasar el ataque De un monstruo Muy potente En el campo Rival Además Reserverage Se puede reciclar Muy fácil Y por esa razón También lo vamos a llevar Únicamente A uno Además les dije También es una forma Muy muy fácil Tenemos formas muy fácil De llegar a este monstruo Entonces por ende Únicamente A uno Es más Que suficiente Y por último Otro motorcito Muy bueno Machina Un clasper Un clasper Una carta Que nos va a permitir Tirar nuestras cartas Como podría ser Citadela Nuestras cartas Que podrían ser El propio Reinforce Entonces Esta va a ser Una carta Excelente Para tirar Esos monstruos Y aparte Es una invocación Extra Durante nuestro turno Cuando nosotros Lo buscamos Específicamente Sin robar Entonces Es una Excelente Carta Y como les dije Pues si esta carta Es invocada Normal o especial Tu puedes mandar Un monstruo Machina Desde tu deck Al cementerio Entonces Esto va a ser Mucho juego Con nuestras cartas Y efectos En cementerio Por ende Únicamente También vamos a llevar Un machina Un clasper Y Seguimos Con la parte Terion En este caso Vamos a llevar Tres monstruos Terion Primero Dos Terion Rey Regulus Rey Regulus Como saben Es una de las mejores Cartas Para estrategias Máquinas Ingeniales Y también Que lleven Monstruos Terion Entonces Por esa razón Terion Rey Regulus Va a ser Exiliente En la estrategia Es una negación Extra Cae muy Muy sencillo Y realmente Buscarlo También No es la gran Cosa Como les dije También esta carta Puede ser Buscada No solamente Por sus propias Búsquedas Como podría ser Su campo Y Ahorita la otra Carta que vamos a ver Sino que también Por Metal Crunch Entonces también Esa es la razón Por la que llevamos Dos Metal Crunch De la estrategia Para poder buscar A estos dos Carnales Terion Rey Regulus Y por supuesto Terion Rey Regulus Va acompañado También de Otro monstruo Terion Muy potente En este caso Terion Irregular Terion Irregular Es una carta Que tal vez A mucha gente No le suene Son de los monstruos Terion Tal vez menos Usados En estrategias Pero Terion Irregular Tiene uno de los Mejores efectos Que he visto En un monstruo Terion Además de Terion Rey Regulus Por supuesto Dice Mientras esta carta Está equipada A un monstruo Puedes invocar Esta carta De modo especial Y después Equipa A esta carta Demonstra Que esta carta Estaba equipada Entonces Hagan de cuenta Terion Rey Regulus Cade Se equipa Y podemos aplicar Efecto de Terion Irregular Para que se le equipa Ahora Terion Rey Regulus Gane el efecto De Terion Rey Regulus Y Además También Tiene Un otro Efecto Que es muy Bueno Que si es Puedes descartar Un sistema Argue Motor Infinito Destruye Todas las Cartas Que controle Tu adversario Entonces Eso lo hace Un monstruo Excelente Porque tenemos Una destrucción Masiva Al campo Rival Y realmente Es una Carta Que no se Espera Mucho El Oponente Entonces Realmente Si nuestro Oponente Ya hizo Varias De sus Negaciones Utilizó Varias De sus Cartas Con Terion Irregular Podemos Simplemente Que me sigue Gustando Mucho Es un Muro Impenetrable En este Caso Una invocación Especial Muy buena Si sigue Gastando Muchos Recursos Pero aparte También Es una Carta Que nos Va a servir Muchísimo Para estar Reciclando De ese Cementerio Por esta Razón Tenerlo A uno A uno Nos beneficia Dos Ya siento Que ahorita Para el Formato Actual Es un Poco Agresivo Pero Con uno Es más Que Suficiente Es un Monstruo Muy Bueno Y aparte Se puede Invocar Durante El Turno Del Rival Lo Lo cual Hace También Que baje Muy Fácil Por esta Razón Vamos A llevar Un Gizme De Ser Pertor Sky Slasher Y Seguimos Con El Motor Scrap Por supuesto Porque También Realmente La Estrategia Como Les Dije Realmente Su Invocación Normal Sigue Siendo Esencial Pero No Del Todo Podemos Tener Ese Lujo Del Que Nos Sale El Motor Scrap Y Utilizarlo A Nuestro Modo Por eso Vamos A llevar Dos Scrap Recycle Dos Monstruos Muy Muy Bueno Y Aparte No Solamente El Scrap Recycle Nos Sirve Para Llegar Al Motor Scrap Sino También Para Tirar Monstruos Machina Que Necesitamos En Ese Momento En El Cementerio Por eso Llevar Dos Me Parece Genial En La Estrategia Y Una Opción Viable Y Por Último Por Supuesto Scrap Golem Scrap Golem Carta Muy Buena Para Obviamente El Motor Scrap Como Ya Les Había Comentado Únicamente Vamos A Llevar Una Copia Después De Esto Pasemos A Las Cartas Mágicas Y De Trampa En Este Caso La Mayor Son Buscadores Como Van A Continuación Primero Machina Redeployment Una Carta Que Nos Va A Generar Cementerio Y Aparte Nos Va A Generar Muy Buenas Búsquedas Porque Machina Redeployment No Busca Monstruos Sino También Nos Busca Cartas Machina En General Por Lo Cuál Lo Hace Excelente Para Llegar A Cartas Como Sus Cartas Mágicas Y De Trampa Y También Utilizarlas A Nuestro Favor Por Machina Reployment Es Una De Las Buscas Mejor Porque Nos Busca Hasta Dos Cartas Machina En Este Caso Y Pues Eso Es Muy Bueno Para La Estrategia Por El Coste De Solo Una Carta Entonces Por Es Por 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 Es Por Es Una Chulada Con Los Fortress Y El Arion Slash Seguimos Con Ahora Lo Que Les Decía Unión Schedule Una Carta Casi Especialmente Para Ir Segundo Nosotros En La Estrategia Generalmente No Está Enfocada Se Puede Decir Que En Un Turno En General Sobre Todo Este Creo Que Es Los Más Versátiles Para Ir En Cualquier Turno Realmente No Nos Importa Mucho Si Nuestro Oponente Va Primero O Segundo En Este En Este Caso Porque Realmente Nosotros Podemos Adaptarnos A Lo Que Juegue El Oponente Por Eso Urri El Schedule Es Una Carta Que Aparte De Protegernos En El Turno Rival Es Una Carta Para Generar También Recursos En Cementerio Y A Su Vez Es Una Carta Con Lo Cual Nos Va A A Celerar El Uso Del Extra Deck Entonces Por Esa Razón Urri El Schedule Lo Vamos A Llevar A Tres Una Carta Genial Muy Muy Buena Y Realmente Que En La Mayoría De Estas Estrategias Máquina Pues Está Llevando Por Esa Misma Razón Para A Estrategia Y El Deck En General Por Urri Terion Vamos A Llevar Primero Dos Terion Disco Liceo Una Carta Excelente Porque Nos Va Buscar Un Monstro Terion En Nuestro Deck Y Aparte Una vez Por Turno Si Tu Monso Fuera Ser Destruido En Batalla Pues Mandará Al Cementerio Una Carta Terion O Un Sistema Ario Motor Infinito Entonces Eso Que Nos Va A Hacer Que Podamos Jugar Con Total Seguridad El Terion Irregular Esto Le Enviamos Al Cementerio Se Envía Y Tenemos Este Recurso Para Poderlo Reciclar Después Con Terion Re Regulus Y Igualmente El Mismo Campo Hace Esa Chamba Ya Que Una Vez Por Turno Cuando Un Monstruo Es Estruido En Batalla Y Mandará Al Cementerio Puedes Seleccionar Un Monstruo Terion En Tu Cementerio Añadelo A Tu Mano Entonces Hacemos Mucho Reciclaje De Nuestros Terion Re Regulus De Nuestro Terion Irregular Y A su Vez El Sistema Arion Infinito Hace Algo Similar Ya Que El Sistema Arion Envía Nuestro Terion En Nuestro Deck Y Este Puede Recuperarse A Ella Misma A Nuestra Mano O La Carta Terion Que Enviamos Entonces Está Muy Interesante Este Motor Ya Que Realmente Son Tres Cartas De Búsqueda Pero Esas Mismas Tres Cartas De Búsqueda Se Empiezan A Reciclar Por N No Está Necesario Ni Tener La Tercia Completa Del Campo El Disco Licio Ni Por Supuesto Tener La Tercia Del Sistema Arion Porque Realmente El Sistema Arion Empieza A Buscar A Reciclar Sol A Reciclar Los Propios Monstruos Terion En Nuestro Cementero Y Regresarlos Al Deck Entonces Eso Lo Hace Simplemente Un Motor Muy Interesante Para La Estrategia Y Como Les Dije Igual Todo Lo Recicla Estas Tres Cartas Por Ente Vamos A Llevarlo A Dos Terion Disco Licio Y A Uno El Sistema Arion Y Por Último Ya Nos Vamos Con Las Últimas Cartas Mágicas Que Nos Faltan Machina Defense Perimeter Defense Perimeter Igual Una Carta Para Reciclar En Este Caso Nuestros Monstros Tierra Igualmente Como Les Dije Estos Pues Bueno Nuestros Monstros Máquina En General Entonces Esto Es Muy Interesante Porque Tenemos El Campo Tenemos El Máquina En Tu Cementario Y Añadirlo A Tu Mano Entonces De Esta Manera Siempre Reciclamos En Nuestro Trio Regulus Reciclamos Las Cartas Que Necesamos Para Tirar Por Efectos De Nuestro Machina Y A Su Vez Generamos Más Y Más Recursos Con Cada Turno Solamente Con Estas Cartas Que Acabamos De Ver Por Eso Machines Defense Perimeter Vamos A Llevarnos A Dos Y La Última Carta A Uno Que Vamos A Llevar De Las Magias Harpy Feather Duster Harpy Feather Duster Por Supuesto Hay Muchas Cartas Con Backrow Actualmente En Metajuego Entre Ellos No Se Diga El Propio Labyrinth Y Otros Muchos Que Utilizan Mucho Mucho Backrow Y Harpy Feather Duster Pues Lo Quita Fácilmente Además Estrategias Como Expéndulo Y Otros Pues Esto Nos Va A Limpiar Dichas Cartas Que Estén Atrás Por Ene Vamos A Llevar Un Harpy Feather Duster Y Por Último Pasamos Con Nuestras Cartas Trampa En Este Caso Vamos A Llevar Tres Soles Mestrike Muy Buenos Como Les dije Realmente La Estrategia No Está Enfocada En Un Turno Como Tal Vamos A Poder Generar Cierta Viabilidad Tanto Turno 1 Y Turno 2 Eso Lo Hace Muy Buena La Estrategia Y Pues Por Ene Vamos A Llevar Tres Solem Strike Para Hacerle Un Apoyo A Nuestros Demás Monstruos Y Pues Por Supuesto Evitar Efectos En Lo Oponente Y Por Último Pasemos Con Última Carta De Nuestro Main Machina Overdrive Machina Overdrive Es Machina Eyedrider Por Ejemplo O Nuestro Machina Irreditor Es Un Soporte Extra En La Estrategia Y Aparte Es Una Carta Que Nos Va Permitir Reciclar Monstruos También De Nuestro Cementerio Lo Cual Hace Una Cosa Muy Buena Y Vamos A Tenerlo A Uno Únicamente Porque A Dos En Tantito Brick En Este Caso Pero Actualmente Con Estrategia Aparte Un Arte Hermoso Con El Citadel Chulada De Carta Y Con Esto Acabamos Nuestro Main Deck Y Pasemos Al Extra Deck Por Supuesto Ahora Si Iniciemos Con Las Cartas De Extra Deck En Este Caso Un Poco Rápido Porque Realmente Es Un Extra Deck Que Realmente Se Podría Decir Que Es Un Poco Genérico A Niveles 4 Entonces Realmente Mucho Ya sabrán Cómo Se Maneja Estas Cartas Primero Obviamente Tornado Dragón Tornado Dragón Una Carta Muy Muy Buena Una Carta Que Nos Va A Facilitar La Destrucción De Magias Y Trampas Porque Llevamos Un Tornado Dragón Para Este Tipo De Estrategias Como Decide Con Exceso De Backro O Con Muchas Cartas Atrás No También Dex Que Se Es Con Campos Estrategias De Este Tipo Como Decide La Péngula Después De Esto Pasamos Con El Siguiente Monstruo De Rango 4 Morador Del Abismo 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 Una Carta Que En Este Caso Nosotros La Vamos A Llevar Para Evitar Estrategias Que Utilicen Cementerio Como La Nuestra Pero En Este Caso Únicamente Afectarle Al Oponente Lo Cual Nos Va A Ser Abismo A 1 Y Por Supuesto Otra Carta Que Nos Va A Ayudar Mucho Número 41 Bagushka De Terrible Taller Tapia Esta Carta También Excelente Para Estrategias Que Generan Mucho Combo Que Tengan Mucho Efecto De Monstruo Casi Cada Uno De Estos Monstruos Va A Ser Util A Su Manera Porque Uno Especializado Contra Dex Trampas Y Magias Otro Con Dex Que Especializa En Cementero Y Por Último Nuestro Tapir Pues Contra Estrategias Que Generen Mucho Efecto De Monstruos Sobre Todo En Campo Eso Hay Que Tenerlo En Cuenta Y También Vamos A Pasar A Por Supuesto Algo Ya No Tan Genérico En Dos Rangos 4 Sino A Nuestro Espirgan Fiestero Espirgan Fiestero Una Carta Que Únicamente Casi Siempre En Las Estrategias Máquina Para Llegar Rápidamente Al Zeus Aquí Nosotros También Lo Vamos A Tener De Esta Manera Pero No Solamente Por Eso Porque También Llevamos A Nuestro Campeón Gigante Sargas Sargas Una Carta Que Generalmente Como Le dije Es Para Llegar Rápidamente A Zeus Y También Nosotros Lo Vamos A Utilizar Para Eso Pero No Solamente Sargas Nos Va A Ayudar A Eso Si No Este Monstruo También Nos Va A Servir Para Buscar Nuestras Cartas Terium Porque Aunque Mucha No Sepa Uno De Sus Efectos Es Que Tu Puedes Añadir Una Spraygan O Terium Card From Your To Your Hand Entonces Eso Nos Facilita La Busqueda De Nuestros Campos De Que Lleguemos Fácilmente A Terium Regulus Y Pues Tengamos Un Campo Más Potente Al Terminar Nuestro Turno Y No Solamente Con Muchos Casos Dejar Al Sargas Y Después Pasar A Zeus Con Cuatro Materiales Para Tener Dos Para Volar Dos Vezes En Este Caso Si Vamos A Bajar También A Nuestro Zeus Pero Esa Ya Es Cuestión Bueno Ya Son Cuestiones Otras Tal Lachas Por Ende Vamos A Llevar A Un Spring Fiestero Y Por Supuesto Un Campeón Gigante Sargas Chulada De Monstruo Y Aparte Un Ataque Nada Desprecible De 2800 Y También Recuerden Que Tiene Un Efecto Para Poder Detuir Una Carta En El Campo Y Regresarla A Tu Mano O Destruirla En Su Lugar Entonces Está Muy Buena Un Monstruo Muy Bueno Para Los Monstruos Máquina Y Por Supuesto Que En Nuestra Estrategia Nos Va A Servir Mucho Por Supuesto Vamos A Llevar También Como Les Decía A Seus Seus Una Carta Imprescindible También Sobre Todo Para Esta Estrategia Máquina Ya Que Obviamente Son Máquinas Nos Va A Facilitar Dicha Chamba Bajarla Con Nuestro Campeón Sargas Y Por Supuesto Ya Saben Lo Pasamos Con Nuestro Paquete De Monstruos Exit También En Este Caso Los Monstruos Cipher Primero Dragón Cifrado De Ojos Galácticos El Galaxy Ice Cipher Blade Dragon Y Por Supuesto Galaxy Ice Cipher X Dragon En Este Caso El Dragón Cifrado Es Un Monstruo Exit De Rango 8 Y Después De Eso Lo Vamos A Copiar Con Bueno Se Va A Copiar Cipher Blade A Este Monstruo Cipher Blade Puede Destruir Una Carta Y Después Vamos A Pasar A Galaxy Cipher X Dragon Porque Esta Carta Va Ser Especialmente Buena Porque Se Protege A El Mismo Y Puede Después Regresar A Cualquiera De Estos Dos Lo Cual Lo Hace Una Carta Muy Buena Y Lo Hace Muy Interesante De Tener Porque Porque Es Para Tener Una Destrucción Siguiente En El Turno O Por Ejemplo Robarnos Con Cipher A Un Monstruo Del Oponente Para Limpiarle De Esa Mane El Campo Cuando Por Ejemplo Le Quede Un Monstruo Únicamente Entonces Este Paquete De Monstruos Cipher Me Parece Muy Interesante Sobre Todo En Esta Estrategia Donde Empezamos A Volar Monstruos Donde Nuestra Principal Razón Es Atacar Al Oponente Y Dejarlo Sin Campo Sobre Todo Como Les Dije En La Main Monstruo Entonces Esto Va Ser Muy Interesante Y Vamos A Nuestro Paquetito Como Les Dije Un Cipher 2 Normal Uno Después Un Cypher Blade Únicamente Uno También Y Por Supuesto Su Última Evolución El Cypher Extra Ya Después Pasemos Con Nuestros Monstruos Link Que Se Podría Decir Que También Es Lo Normal Lo Que Se Podría Decir Lo Normal En La Estrategia Nightmare Unicorn Caballero Pesadilla El Fenix Y Por Supuesto Cerbero Nightmare Unicorn Una Carta Que Ahorita Van A ver La Otra Carta Que Le Va A Ser Ayuda Que Va Ser Por Supuesto Y P Mas Querena En Este Caso Para Quitarnos Cualquier Cosa En El Alguna Carta Molesta Que Puede Estarnos Pues Si Que Una Magia Trampa Que Nos Este Molestando Y Por Supuesto Cerbero Un Monstruo Que Igualmente Nos Este Molestando En Ese Momento Esto Vendrá Acompañado Por Supuesto De Nuestra Carta Y Mas Querena Porque Va A ser Una Carta Excelente Una Carta Muy Buena De Llevar Y Hace Mucho Juego Con El Propio Unicornio Esta Carta Bonita Aquí Entonces Eso Va a ser Esencial Vamos a Llevar Una Inpe Masquerena Y Por Supuesto Nuestro Paquete De Monstruos Nightmare Y Por Último Vamos a Llevar Por Supuesto Scarlet Weaver Una Carta Muy Buena Chulísima Una Carta Que Generalmente A El Va Dirigido Casi Las Negaciones Las Cartas Que O Las Handraps Que Generen Alguna Intervención Sobre El Y Por Supuesto Esta Carta Únicamente Va a ser Un Apoyo Extra A La Estrategia Y Por Último Por Supuesto Nuestra Carta Negación Para Monstruos Apolusa Arco De La Diosa Únicamente Una Apolusa Va a ser Suficiente Y Con Este Completamos El Extra Deck De Nuestras 15 Cartas Como Les Dije La Adición Principal Ahorita En El Extra Y Lo Más Interesante Es Tanto El Sargas Como El Motor Cypher Ya Que Generarán Interacciones Muy Interesantes Tanto Con Nuestras Cartas De Main Deck Y Por Ejemplo El Cypher Pues Se Puede Ir Reciclando A Nuestros Propios Monstruos Cypher Que Tenían Acoplados Entonces Eso Lo Hace De Cierta Manera Interesante Sobre Todos Nuestros Monstruos Exit Y Sobre Toda Esta Parte De Los Exit Pues Es La Parte Más Interesante Porque Nos Podemos Adaptar Un Poco Mejor A Cómo Juega El Rival En Cada Caso La Parte De Los Lines Se Puede Decir Que Es La Parte Que Nos Va Limpiar Campos Que Tendremos Esta Parte Para Pues Si Se Puede Decir Que De Interrupciones Entonces Eso Va Ser Muy Interesante Y Ya Pasemos Ahora Y Por Último Al Análisis De Dawnspers Y Ya Por Último Pasemos Al Análisis De Dawnspers Y En Este Caso Iniciemos Con Los Pros De La Estrategia Por Supuesto Uno De Sus Pros Más Importantes Es La Destrucción Masiva De Campo Por Distintos Monstruos En Este Caso Primero El Más Importante Nuestro Nuestro Boss Monstru De Estrategia Citadel Para En El Campo Del Rival Con La Menor Cantidad Que Se Destruya De Ese Monstruo En Este Caso Casi Siempre Va Ser De 3000 O Menos Y Por Supuesto Otras Cartas Como El propio Zeus O El Terion Irregular Que Como Vieron Es Una Parte Muy Buena De Este Motor Terion Ahora También Otra Parte Fundamental Los Monstruos De Gran Cantidad De Ataque Nuestro Terion King Regulus Es Una Carta Impresionante En Cuanto Ataque Se Baja Facilísimo Es Una Negación Entonces De Eso No Va Haber Problema Por Supuesto También La Recuperación Excelente Que Tiene Desde El Cementerio En Mi Opinión Es Uno De Los Mejores Ex Que Maneja La Recuperación Y En Este Caso Siempre Ha Sido Así Entonces Es Uno De Sus Pros Más Fuerte Y Una De La Parte Más Fuerte De Esta Estrategia Que Siempre Los Ex Máquinas Sobre Todo El Machina Se Ha Caracterizado Por Su Fácil Recuperación Por Supuesto También La Variedad De Disrupciones En El Turno Rival En Este Caso El Propio Zeus El Propio Sargas Que Podemos Combinarlo Con Otro Monstruo En Nuestro Campo Para Generar Una Destrucción El Propio Citadel El Propio Reinfor Durante La Batalla En Este Caso El Rey Regulus O En Este Caso El Trion Irregular Si Está Equipado Con King Regulus Entonces Hay Muchas Interrupciones En El Turno Rival Y Aparte También Las Interacciones Que Tiene Nuestro Eyewrider Para Poder Generar Esta Facilidad De Invocación Por Supuesto La Presencia De Campo Es Importante En Estrategia Los Campos Que Tenemos En Los Terion Por Supuesto Machine Defensive Perimeter Y Por Supuesto Las Otras Cartas Que Vamos A Tener De Backrow Para Evitar Juegas El Oponente Y Por Último La Gran Cantidad De Buscadores La Gran Cantidad De Buscadores Hace Que Sea Fácil Llegar A Alguna Parte De La Estrategia Si Nos Paran En Algún Punto Pues Y Como Les Dije Sobre Todo Lo Que Es Extra De Sobre Todos Los Exit Pues Nos Va A Generar Mucha Facilidad De Entender Cómo Jue El Oponente Y Poderlo Bloquear Con Alguno De Nuestros Tres Exit Principales Contra Magias Y Trampas Contra Cementrio O Contra Los Monstruos Del Rival Entonces Esto Es Muy Interesante Saberlo Pero Aquí Vamos Con La Parte De Los Contras En Este Caso No Todo Puede Ser Color De Rosas Y Pasemos A Los Contras De Estrategia El Uso De Cementerio Es Indispensable Para La Estrategia Por Lo Que Bloquearlo O Usar Cartas Contra Cementerio Le Duele Entonces Hay Que Tener En Cuenta Todas Esas Cuestiones Porque Sobre Todo Dex Muy Enfocados Contra Cementerio Contra Este Tipo De Estrategias Pues Si Le Va A Doler Harto Un Poquito A La Estrategia Porque Nosotros Nos Dedicamos A Reciclar A Que Nuestros Monstruos Invoquen Desde Ahí A Tirar Cartas Cementerio Para Empezar A Generar Recursos Entonces Eso Si Nos Va A Traps Interacciones Sobre Todo Cuando Hablamos Del Cementerio O De Las Búsquedas Entonces Hay Que Tener En Cuenta Esas Cuestiones Y Hay Que Saber Jugar Contra Esto Porque Es Lo Que Les Dije Generalmente La Estrategia También Se Trata De Adaptar Lo Que Al Rival Y Por Lo Deje Así La Estrategia Porque No Está Enfocada Completamente A Turno Uno O Turno Dos Si Tiene Cada Cartitas Que Dependiendo De La Mano Puedes Mejorar Puedes Ir Sabiendo Cómo Utilizar Esos Recursos Y Optimizarlos Para Tu Siguiente Turno Sobre Todo Porque Es Un De Que Va A Generar Recursos Conforme Pase El Tiempo Entonces Hay Que Entender Eso Y Como Les Dije Creo Que Su Principal Contra Son Estrategias Que Van Sumamente Contra Este Nuevo Deck Profile Sobre Todo Para Aquellos Entusiastas De Las Estrategias Máquina Que A mi También Me gustan Muchas Estrategias Pero Pues Últimamente Ya No Las Había Podido Traer Aún Así Espero Les Ha gustado Este Match In Arterion Y Por Supuesto Sobre Todo Para Aquellos Que Quieren Jugar O Tienen Otro Deck Profile Esperando Pues En Este Caso Vamos A Un Se Los Voy a Traer Al Canal Entonces Espero Que Les Ha gustado Este Nuevo Deck Profile Y Por Supuesto Los Entusiastas De Los Deck Machina Y Por Supuesto También De Los Air Machina En General Bueno De Máquina Tierra Estas Estrategias Pues Estén Atentos Ahí Por Este Nuevo Deck Profile Que También Les Voy a Sacar Sin Más Espero Les Ha gustado Y Nos vemos En Un Próximo Vídeo Adiós Desde Duelo Adiós